No más Spider-Man Across the Spider-Verse Como saben, estos días he subido algunas escenas de los Star Talents en la película Spider-Man Across the Spider-Verse La cual todavía pueden disfrutar en los cines, así que vayan ya Esto con el objetivo para que sepan quién es quién en la película No obstante, estos días he estado haciendo las cosas mal Y he borrado los videos que están mal Esto para evitar la desinformación en redes Estoy agradecido por las correcciones y el apoyo en los videos Pero tomando en cuenta mis errores en los recientes videos El ambiente pesado de los comentarios que son divisivos Hecho de que me he visto la misma película todos los días desde que salió Tratando de identificar voces Pues hizo que entrar en fatiga La película es buena y se descubren varios detalles y la ves varias veces Pero he llegado a un punto Y con esto dicho, este será el último fragmento que subiré de la película Y volveré a realizar los videos que hacía antes Nos vemos